Que mi vida entera esté, consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Dávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya bola es de vida. Que mis pies tan solo en vos, lejos santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz, se conflasca en bendecir. Rávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya bola es de vida. Rávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Amén.